Hola, hola, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar en el que nos estén escuchando. Es un placer para mí estar en esta conferencia, muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos, por dedicar tiempo a escuchar esta presentación sobre ingeniería del caos enfocada en seguridad. Y bueno, empecemos. El título de mi charla es Providing Reliability to GCP with Security Kudos in Dinero, que en español traduce generando o suministrando confiabilidad a GCP con ingeniería del caos enfocada en seguridad. Mucho gusto, mi nombre es Yuri Niño Roa, soy colombiana, vivo en Bogotá, pero soy de un pueblo muy pequeñito cerca a Bogotá que se llama Garagua. Está ubicado en un departamento que se llama Boyacá. Actualmente trabajo como Cloud Infrastructure Engineer para Google y adicional a eso en mi tiempo libre, estoy empezando en este trabajo, entonces por estos días con poquito tiempo libre, pero en mi tiempo libre básicamente, pues adicional a otras actividades que hago, me gusta muchísimo hacer evangelización. Entonces soy Side Reliability Engineer y Kudos Engineering Advocate en mi tiempo libre. Básicamente es participar en comunidades que estudian estos temas, estudian los temas de SRE y de ingeniería del caos, que son los, esto es particularmente en lo que vamos a estar enfocados en esta presentación. Me encuentran en LinkedIn, en Medium o en Twitter como Yuri Nino, ahí está mi nombre de usuario. Y si quieren ver algo del trabajo que hago, las presentaciones, algunos dibujos que eventualmente hago por ahí, pues pueden consultar mi página personal www.yurinino.com. Y bueno, antes de contarles con detalle los temas que vamos a revisar en la presentación, quisiera compartirles una historia que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta presentación. Básicamente estaba buscando un tema sobre el que inspirar las diapositivas, un tema para acompañar la presentación, y encontré muchas arañas cuando hablábamos de, o cuando estudiaba mejor y cuando revisaba los temas de virus, y quise buscar una historia sobre arañas. Entonces quisiera, antes de que empecemos, compartirles esta historia. Y básicamente es la historia de Arac, de Aracne. Eso voy a estar pronunciándolo bien, pero bueno. Aracne era una mortal que tenía unas habilidades increíbles para tejer y para construir obras de forma manual. Y en una ocasión desafió a la diosa Atena, diosa a propósito de las artes y del trabajo manual. La desafió a una competencia. Cuando Atena se dio cuenta que Aracne, o que la obra de Aracne, era perfecta, y no tenía ninguna imperfección, como está escrito acá, se molestó mucho. Y lanzó contra ella un maleficio que la convirtió, parte de su cuerpo se convirtió en araña, en una parte de una araña. Entonces, bueno, compartirles esta historia, compartirles, pero bueno, acá hay algo interesante, y es que a pesar de todo, Aracne siguió su vida, pues con este nuevo desafío que tenía, y era que parte de su cuerpo era de una araña, que a propósito tiene mucha relación con que seamos resilientes, seamos confiables. Parece que estoy acomodando la presentación, pero no. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablando de arañas en una presentación de seguridad? Y ahora sí ya voy a entrar en contexto sobre por qué. Y bueno, como les contaba, cuando estaba revisando los temas de virus, se encontraba que usan por muchos sitios y en muchos espacios en donde hay información sobre los virus, usan arañas. Como en esta imagen que les comparto acá de una cuenta en Instagram de una organización muy famosa en términos de seguridad, en la que nos cuentan el número de pérdidas en términos económicos que han generado algunos de los virus más famosos en la historia. Probablemente algunos de ustedes recuerden I Love You. I Love You era un virus, o mejor un malware, o un software malicioso que venía adjunto a un correo electrónico, cuyo título era I Love You. El correo traía una carta adjunta que decía Love You. La gente abría la carta pues con la curiosidad de saber qué contenía y cuando la abría pues se instalaba un software en sus máquinas que dañaba algunos de los archivos que estaban allí pues contenidos. Ese virus generó en pérdidas 10 billones de dólares en su momento. Aquí algunos otros virus también muy famosos, está Melissa, está MyDoom, está CryptoLocker, bueno, probablemente algunos de ellos muy famosos o muy familiares para ustedes. Pero bueno, ahora sí volvamos al tema de las arañas y es que las arañas me sirven como una analogía para explicar los conceptos de resiliencia, de confiabilidad y de seguridad, básicamente. Y es precisamente esa misma habilidad o característica que tienen las telarañas, ya les voy a contar sobre las telarañas, la que nos permite llevar la analogía a temas de confiabilidad y de resiliencia. Les comparto acá una nota, una investigación que encontré buscando el tema de las arañas y es que un equipo de investigadores del MIT examinó o encontró recientemente que las telas de las arañas tienen una asombrosa habilidad para ser confiables y ser resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son, bueno, pues como lo ponen en el contexto acá, son más fuertes que el acero, o sea, cuando una araña teje una telaraña, la fortaleza que hay entre las conexiones se puede asimilar a esto, al acero, y ha inspirado últimamente la construcción de obras, no solo de software, sino en otros campos de la ingeniería, de obras que sean resilientes y sean confiables. ¿Qué característica particular tienen las telarañas? Que una vez una parte de ellas se rompe o se daña, no se daña en completo o completamente la obra, no se daña completamente la telaraña, sino solo una parte de ella. Y eso ha inspirado en el caso de la computación a construir aplicaciones o arquitecturas o a diseñar arquitecturas o infraestructuras que sean resilientes y que sean confiables. Es decir, que cuando se dañe una partecita de ellas, no se dañe en completitud, pues, la aplicación o el sistema que, pues, estamos construyendo. Y ese es el contexto de las arañas y por qué estamos hablando de arañas. Aquí una frase o una introducción a lo que vamos a estar revisando, y es que con la llegada de la computación en la nube y el éxito que han tenido las comunicaciones servicio a servicio, que son características de estas arquitecturas, los sistemas se están volviendo más complejos y más inseguros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a nuestra disposición tantos componentes y tantas soluciones de nube, pues, tenemos la capacidad de resolver los requerimientos del usuario o del cliente a través de arquitecturas que con el tiempo tienden a volverse muy complejas. Estamos combinando cloud functions, soluciones en contenedores, incluso estamos conectando esas arquitecturas con arquitecturas on-premise que generan complejidad en las aplicaciones o en las arquitecturas y que eventualmente las hacen inseguras. ¿Por qué? Porque uno, pues, al ser más complejas, más conexiones entre ellas y más probabilidad de encontrar un huequito para que un hacker pueda atentar contra ellas. Ya con ese contexto, vamos a estar revisando, o estos son particularmente los temas de esta presentación, vamos a estar hablando de las vulnerabilidades y de las brechas que tienen ahora las soluciones basadas en cloud, de por qué ellas están expuestas a unas inseguridades que probablemente antes no teníamos en arquitecturas on-premise. En este momento nos ofrecen una gama amplia de servicios y nos ofrecen y nos prometen unas soluciones que antes no teníamos. Estoy hablando de escalabilidad, de elasticidad, de esta capacidad que tenemos de llevar soluciones en contenedores hacia la nube, pero también, y hay que reconocerlo, tienen unos desafíos y unas vulnerabilidades particulares precisamente por su naturaleza, por estar montadas en internet, en un internet público cuando hablamos de la nube pública. Ya con ese contexto de las vulnerabilidades, vamos a estar revisando el framework, o el well-architected framework, que es básicamente un marco de trabajo, lo voy a traducir particularmente acá, un marco de trabajo en donde se especifican unos principios y unas prácticas para construir arquitecturas bien hechas, para construir arquitecturas que nos queden bien diseñadas y que consideren desde el comienzo todos los eventos a los que eventualmente, pues perdón, todos los eventos a los que en algún momento se va a exponer nuestra arquitectura una vez esté implementada. Ya con ese contexto, bueno, aquí me gustaría dejar claro que el well-architected framework no es particular de GCP, o sea, no es particular de Google. Este framework también lo ofrecen proveedores como AWS y Azure. De las otras nubes no conozco su well-architected framework, pero dejar claro que no es un tema, pues, inventado por Google. Y ya una vez explorado el tema o una vez descrito con detalle qué es el well-architected framework, vamos a estar revisando el pilar de seguridad. Entonces, nos vamos a enfocar en temas de seguridad, vamos a explorar las soluciones que tiene Google en términos de seguridad que se parecen mucho a las que también nos ofrece AWS o Azure. Casi que todos los proveedores de cloud ofrecen una solución, pues, con unas implementaciones particulares, pero que buscan resolver unos problemas en común. Y ahí hablamos de manejo de identidad, autorización, autenticación, en fin. Ya al final, no mejor, como a la mitad de la presentación, vamos a estar hablando de ingeniería del caos y de ingeniería del caos enfocada en seguridad. Y bueno, empecemos entonces por qué es el well-architected framework. Entonces, el well-architected framework es un conjunto de principios y de prácticas para construir arquitecturas bien hechas, como les mencionaba al comienzo. ¿Cuáles son esas prácticas o esos principios? Pues, se han agrupado en cinco pilares. En la excelencia operacional, en la seguridad, que es lo que nos interesa acá, en la confiabilidad, que también nos interesa acá, la eficiencia en el performance y la optimización de costos. Entonces, este dibujo es precisamente un sketchnote hecho por un arquitecto muy famoso de AWS y que me gusta mucho porque pinta con estos gráficos a que hace referencia cada uno de los pilares. Entonces, básicamente, como lo vemos acá, ¿qué es el well-architected framework? Es un conjunto de principios y de prácticas para, desde el diseño, garantizar que nuestra aplicación o nuestro sistema está menos expuesto a ciertas fallas. Cuando hablamos de excelencia operacional, estamos hablando de esto que nos caracteriza a los ingenieros y es el hacer bien las cosas, de aplicar exigencia y aplicar excelencia entre lo que construimos. Y eso, eventualmente, pues, llevado a la operación, una vez las infraestructuras están puestas en producción o puestas sobre un ambiente. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar acá? Estamos hablando de un conjunto de prácticas para garantizar seguridad en esas aplicaciones desde el comienzo, o mejor, en esa infraestructura o en esas arquitecturas. Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de que esto sea confiable, de que como las telas de las arañas, si una partecita del sistema falla, no falla el sistema de manera completa, eso uno. Y dos, que igual, si en algún momento todo el sistema falla, el sistema tenga la capacidad de recuperarse solo, sin intervención humana, a esa falla. Y ahí ya estamos hablando de otro requerimiento no funcional, lo voy a llamar así, que es la resiliencia. Muy, muy articulada con la confiabilidad. Y en lo que estamos acá, seguridad y confiabilidad. Eficiencia en el performance es lograr eso, lograr buen desempeño de la aplicación, lograr con los recursos que tengamos, aprovecharlos al máximo para garantizar el mayor desempeño de la arquitectura o de la infraestructura. Y finalmente, las optimizaciones de costos que siempre nos preocupan mucho en términos de aprovisionamiento en cloud, ¿no? Ya recuerdo yo por allá, yo, bueno, yo tengo algunos temas de que eventualmente no puedo dormir y en alguna ocasión, 3 de la mañana me desperté, apagué o no apagué la máquina que tenía prendida en la nube. Entonces, eso es muy importante acá y es tener esa capacidad de hacer optimización de costos y de garantizar que tenemos control sobre lo que estamos gastando en nuestras cuentas en cloud. Básicamente, pues, bueno, voy a leer lo que tengo acá. Usando un framework para hacer arquitectura bien hecha, eso incrementa la probabilidad de éxito del negocio. Pueden consultar este dibujo particular en esa URL que les dejé por ahí. Esta es la definición que da Google sobre el Google Architects Framework o sobre el cloud Architects Framework, como lo tienen ellos reseñado en su página, pero pues que es básicamente lo mismo. Es proveer un conjunto de recomendaciones y describir unas mejores prácticas que ayuden a arquitectos, desarrolladores, administradores y otros involucrados en temas de cloud a diseñar y operar una topología o una organización, una estructura en cloud de forma segura, eficiente, resiliente. Y si se dan cuenta, la resiliencia no es un pilar, pero es muy importante cuando estamos hablando de confiabilidad, alto desempeño y efectividad en el costo. Vamos a ver acá. Esta es una primera versión del Google Architects Framework del lado de Google. Si se dan cuenta, aquí habían solo cuatro pilares. Entonces, ya en el Google Architects Framework que nos ofrece Google, vamos en una versión mucho más, pues vamos en una versión superior, pero quería dejarles claro que la versión inicial incluía solo cuatro pilares o cuatro principios que estaban documentados. Teníamos la excelencia operacional, la seguridad, la confiabilidad y teníamos junto la eficiencia en el performance y la optimización de costos. Ya luego se separaron en dos pilares del lado de lo que tenía Google. Esta es la primera versión ya oficial que incluye todos los pilares y, a ver, me muevo acá y aquí tengo un typo en la presentación. Disculpenme, esta es la versión 2. La versión 2 de la presentación o del Google Architects Framework tiene en su base el diseño y fue lanzado, esta versión fue lanzada la semana pasada del lado de Google e incluye un pilar adicional. Entonces, en este momento el estado del arte en el que estamos es que AWS y Azure tienen cinco pilares, los cinco pilares clásicos. Esta versión 2 de Google ha incluido un pilar adicional y es el diseño que lo tenemos acá. Importante el diseño, pero pues en términos de lo que nos preocupa en seguridad, cómo se unen o se articulan las dos cosas o cómo van incluidas en ese nuevo pilar en que desde el diseño consideremos la seguridad. Y ya vamos a revisar por qué esto se considera importante cuando hablamos de ingeniería del caos. Ahora sí enfatémonos en el pilar de seguridad. Básicamente lo que los proveedores de cloud buscan con la definición de un pilar en términos de seguridad es proteger los datos y los sistemas a través de políticas, controles, el tema de IAM, de Identity Authentication Management, que es pues todos los proveedores de cloud me ofrecen soluciones para esto. Encripción, temas de networking o de redes. Detección, los temas de logs son tremendamente importantes en seguridad. O sea, una vez han atentado ya contra nuestra seguridad, los temas de encontrar qué pasó o igual durante la resolución pues del incidente son los logs los que tienen eso, la verdad absoluta para uno, lograr mitigar el incidente y dos, lograr luego que no se repita. Y los temas de monitoreo que nos ayudan a identificar que algo malo pasó en términos de seguridad con nuestra infraestructura. Estos son los principios que vienen incluidos ya en el pilar de seguridad y básicamente o particularmente de los que habla Google. Permítanme, voy a ver cómo voy de tiempo. Bueno, voy bien, creo. Estos son los principios que mencionan en el Well Architecture Framework de Google. El primero de ellos es diseñar sistemas que sean seguramente desacoplados. Entonces, que si yo estoy teniendo, pues el bajo acoplamiento es un principio en el diseño de arquitecturas, ¿no? Que no generemos dependencia sobre algunos otros componentes. Por ejemplo, si estoy conectando cloud con una solución on-premise y yo tenga la capacidad de que si algo le pasa a lo que está funcionando en on-premise, mi aplicación que esté montada en nube siga funcionando. Algo tremendamente desafiante que todavía no logramos resolver del todo. Pero en términos de lo que estamos hablando de seguridad es que ese desacoplamiento sea seguro. ¿Qué quiere decir? Que el canal que estoy estableciendo para garantizar ese bajo acoplamiento sea seguro. Esos canales de comunicación sean seguros, ya sea porque la información viaja cifrada bajo un protocolo HTTPS o porque se requiera de un segundo factor o un tercer factor de autenticación para lograr acceder a la data que va viajando. Segundo, construir bajo un enfoque que esté manejado en términos de capas de seguridad. Aquí estoy hablando de este principio que probablemente todos conozcamos acá y es el principio del bajo, del menor privilegio posible. y es que un usuario tenga los requerimientos o mejor los privilegios para acceder a ciertos componentes en cloud estrictamente los que necesita, que no tenga nada de más. Para garantizar eso necesitamos construir soluciones o arquitecturas que estén establecidas en capas en las que yo pueda definir unos niveles de entrega de esos privilegios. El tercero, automatizar las tareas sensibles de despliegue. Importantísimo que se pueda automatizar cosas como la construcción, por ejemplo, pues pienso yo en términos acá de Google y de GCP, de los service accounts, que yo tenga la capacidad de a través de un pipeline de hacer ese aprovisionamiento o a través de infraestructura como código. Eso que me garantiza control sobre el versionamiento de lo que estoy configurando y dos, la capacidad de automatizarlo, de que haya la menor cantidad o el menor esfuerzo en término humano que eventualmente está expuesto ahora. Automatizar el monitoreo y en términos de seguridad, entonces también usar pipelines o usar infraestructura como código que me permita hacer el aprovisionamiento de componentes en, por ejemplo, Datadog, Dynatrace, las mismas soluciones que vienen dentro de la nube, New Relic, en fin, hacer el aprovisionamiento de esos tableros usando infraestructura como código. Llenar los requerimientos o cumplir con los requerimientos de seguridad o más bien como de legislación que vienen en términos de seguridad para nuestra región particular, alcanzar también requerimientos a nivel de dónde reside la data, por ejemplo, en Colombia los bancos, que pues es un campo en el que he trabajado, pues la mayor parte de mi experiencia profesional es en temas de, o en compañías de finanzas, en Colombia tenemos algo particular y es que los datos de los clientes no pueden vivir fuera de Colombia, entonces tienen que vivir dentro de Colombia y eso nos impone un desafío adicional y es que eventualmente los repositorios de datos están en soluciones on-premise, entonces tenemos que conectar la nube y las aplicaciones a la data que están on-premise enfrentándonos a todos estos desafíos. Ahora ya revisando las prácticas y revisando los principios de seguridad en el pilar del Google Architected Framework, vamos a identificar o vamos aquí a mencionar algunas de las soluciones que nos ofrece Google para alcanzar esos pilares, pero como les contaba, por ejemplo, ustedes encuentran en AWS también tienen IAM, en AWS también tienen Secret Management, que son pues soluciones que básicamente nos permiten alcanzar esos principios, entonces como los principios están presentes en el framework que han adoptado los tres proveedores de cloud y disculpenme, me limito a los tres, pero no estoy aquí hablando ni de la solución que ofrece IBM en términos de cloud ni probablemente otros proveedores, pero estos tres particularmente ofrecen soluciones para alcanzar cada una de esas prácticas con este tipo de productos. Voy a hacer solo una lectura porque pues se me iría más del tiempo que tengo acá para hablar sobre los productos particulares, pero pues se los dejo acá. Está Cloud IAM, está Asegurar las cargas de trabajo, está la administración a través de llaves, la computación confidencial, el Security Command Center que es una solución muy chévere que nos permite de forma centralizada controlar todos los temas de seguridad dentro de la nube, eso también está presente en AWS y en Azure, esta solución para prevenir pérdidas de datos, entonces tener también un sitio central en donde podamos hacer manejo de backups, garantizar que esos backups están guardados, cifrados, que el acceso a ellos está garantizado a través de una cadena de autenticación, en fin, eso lo podemos controlar desde allí. Las integraciones que hay con los directorios activos, a mí hay una solución particularmente de Azure que me gusta mucho y es esto, en términos del manejo de los directorios activos, creo que Azure ha hecho un gran trabajo con alcanzar pues esa buena práctica en términos del pilar de seguridad, transparencia en el acceso, o sí, lo voy a traducir así literal, el Secret Manager que también está presente en AWS y que me parece también muy, muy chévere aunque hasta hace muy poco porque también apareció Bolt y aparecieron todas las soluciones de Bolt, por ejemplo, particularmente la que ofrece HashiCorp y que me dejan enviar mis datos en baúles, entonces hasta ese momento me gustaba mucho el Secret Manager pero pues bueno en términos del manejo de los baúles ahora pues estamos mucho más adelante en aprovisionar o en garantizar un poco más de seguridad sobre la forma en la que están almacenados nuestras credenciales, nuestras claves y en cómo viajan dentro de la nube. Ahora sí, ¿qué tiene que ver con fiabilidad y seguridad? Entonces, les voy a compartir acá la foto de este libro. Ya voy ahora sí cerquita a terminar el tiempo pero les voy a compartir esta foto de este libro que se llama Building Secure and Reliable Systems que es una evolución de los libros azules de Google de Site Reliability Engineering en donde hablábamos de esto, de reliability o de confiabilidad y en este libro particular en donde llevaron el tema a temas de seguridad. Es un libro súper invitados a que lo puedan revisar porque tiene eso, la traza o la integración en términos de confiabilidad y en términos de seguridad y nos cuentan desde acá como desde el diseño, desde la implementación, desde las pruebas y pues ya finalmente desde la puesta en producción de los sistemas hay que involucrar a la seguridad. Esa frase que nos dan o bueno, aquí en Colombia o en los trabajos que yo he tenido siempre en los onboardings, la seguridad es un tema de todos pues eso eso es una realidad no es algo que esté escrito y puesto en una diapositiva que han venido copiando pues de presentación en presentación no, la seguridad es un tema de todos y es un tema que también traza y también se integra con confiabilidad entonces les comparto acá la portada del libro lo encuentran de forma gratuita por ahí en la web buscan el título y con seguridad lo encuentran y les comparto esta primera parte del contenido pues del libro en el que se hablan de confiabilidad de seguridad y de lo que es común a las dos y me pareció muy interesante que es común acá la resiliencia la resiliencia ese término que nos garantiza que si algo malo pasa nuestra aplicación es capaz de seguir funcionando o porque es tan fuerte como una telaraña o porque ok, se destrozó pero tiene la capacidad de reconstruirse sin intervención humana entonces importante el término acá dos frases que me gustan mucho del libro o que encontré acá y es un trade-off que hay entre confiabilidad y seguridad si yo quiero que mi aplicación sea confiable eventualmente tendría que sacrificar alguna cosa si quiero que sea confiable y que sea segura y eso es sacrificar probablemente desempeño y probablemente temas de costos ¿por qué? porque tengo que garantizar redundancia en esa arquitectura y la redundancia es costosa es costosa en términos de monitoreo es costosa en términos de performance y es costosa en términos de costos porque tengo que pues el mismo componente aprovisionarlo varias veces y el segundo trade-off que mencionan allí y que también me gusta mucho todo el contexto que le dan en el libro es la administración de los incidentes si yo quiero que mi aplicación o mi sistema sea confiable y sea seguro tengo que invertir muchísimo en un equipo que sea capaz de manejar un incidente en términos de seguridad y en un equipo experto que esté o sea si yo tengo un ingeniero de guardia hasta las 3 de la mañana tengo que garantizar pues que esa persona no esté quemada que haya tenido un tiempo de descanso diferente a este tiempo en el que está trabajando un tiempo de descanso que le garantice cada concentración y finalmente pues confiabilidad aquí en términos humanos una frase ya para cerrar el tema del libro y es que las pruebas de penetración o las pruebas de seguridad no son suficientes lo mencionan allí en este libro eso requiere fundamentalmente un nuevo enfoque en términos de ciberseguridad que nos mantenga o que mantenga la paz que mantenga la evolución de la arquitectura en términos de ingeniería de software de manera confiable eso es básicamente lo que dice allí cuando yo exploraba el tema decidí y quise compartirles acá esta diapositiva en donde decidí preguntarle a Colton Andrews él es el CEO de Gremium una compañía especializada en términos de ingeniería del caos sobre security y que ellos en Gini porque yo decía ok en su momento cuando yo exploraba el libro y lo leía me encontraba con que los temas de confiabilidad que son algo que nos motiva en términos de ingeniería del caos eran casi que imperativos eran obligatorios cuando hablábamos de temas de seguridad entonces perdón que la seguridad perdón que la confiabilidad era imperativa o obligatoria cuando hablábamos de temas de confiabilidad y cuando le preguntaba a él sobre el término security que es engineering él me decía que básicamente la confiabilidad era un pilar de las pruebas de seguridad era un debe ser un más para acá de tenerlo acá y es eso de que si queremos garantizar confiabilidad tenemos que garantizar seguridad y él lo mencionaba acá y mencionaba estos ejercicios de red and blue team que son también eventualmente ustedes pueden que los conozcan que son ejercicios en donde los ingenieros someten a prueba sus aplicaciones con juegos o con con actividades que permiten garantizar que algunas personas del equipo se pongan en el papel de un hacker lancen ataques sobre los sistemas y otro equipo se encargue de defenderlos y de explorar identificar vulnerabilidades y de construir resiliencia sobre esas aplicaciones entonces Colton Andrew lo mencionaba aquí muy bien pero decía que las pruebas de penetración se quedaban cortas en ciertas partes y ya les cuento por qué básicamente porque las pruebas de penetración ok identifico que falla en mi arquitectura que falla en mi infraestructura pero llego hasta ahí no logro ir hasta el otro punto que es garantizar confiabilidad y garantizar resiliencia de esas aplicaciones eso no hace parte pues de de las pruebas que se hacen de penetración o las pruebas eventualmente de seguridad y aquí es en donde entra muy bien el concepto de ingeniería del caos ¿qué es ingeniería del caos? es una disciplina basada en el método científico que consiste en lograr que las aplicaciones sean resilientes a través de qué de la inyección de fallas de observar el impacto que tiene una falla entonces yo a propósito lanzo una falla sobre la arquitectura o sobre la infraestructura para determinar o para identificar las vulnerabilidades que tiene pero más allá de eso para garantizar y entregar resiliencia a esa aplicación entonces mi ejercicio de ingeniería del caos no se queda en decir si mi aplicación tiene una vulnerabilidad y si yo si uno de mis ingenieros recibe una carta que dice te amo y la abre se va a dañar el servidor central en donde tengo la base de datos en fin ya identifiqué que eso puede pasar no la ingeniería del caos va un poco más allá en términos de que nos dice ok yo identifiqué esa vulnerabilidad pero tengo la capacidad de entregar esta estrategia de resiliencia para que si eso pasa tengo esta actividad o esta acción para mitigación del incidente y aquí es en donde pues entra el término de ingeniería del caos ahora una definición mucho más formal la que encuentran en el sitio de principios ingeniería del caos es la disciplina de experimentar con fallas en producción con el fin de revelar sus debilidades y construir confianza y resiliencia o confianza en su capacidad de resiliencia acá algunos experimentos que puede uno hacer en términos de ingeniería del caos básicamente los experimentos porque como lo mencionaba me extendería mucho si nos vamos al método científico y hacia las prácticas en fin pero les dejo acá en esta diapositiva siete siete como actividades que hay que hacer cuando estamos hablando de ingeniería del caos seleccionar una hipótesis determinar un scope o un hasta donde va a llegar la prueba identificar las métricas para monitorear notificar a la organización y eso es muy importante si vamos a hacer un ejercicio de ingeniería del caos que notifiquemos a las personas en la organización que se puedan ver impactadas por la ejecución de esa prueba correr el experimento analizando resultados y automatizar ¿qué tiene que ver esto con seguridad? pues que que es ingeniería del caos en términos de seguridad es aplicar estos mismos principios pero lanzando ataques de seguridad atacando esos componentes que yo mencionaba allí en GCP viendo qué pasa si yo atento contra IAM qué pasa si daño algo en Secret Manager qué pasa si expongo un dato que debería estar cifrado eso es ingeniería del caos enfocada en seguridad y acá un poco de historia sobre eso y sobre cómo ha evolucionado ya la ingeniería del caos que es básicamente lanzar ataques para determinar dónde es vulnerable mi aplicación o mi infraestructura pero en este caso enfocada en términos de seguridad yo esta línea de tiempo es de Yuri entonces dejar eso claro no está documentada en ningún lado es los hitos que yo he encontrado sobresalientes en la historia desde 1986 hemos estado hablando de sistemas inmuno artificiales la inmunidad artificial está muy alineada con los términos de resiliencia de que mi sistema sea capaz de recuperarse solito de que como con el cuerpo humano cuando estamos hablando de inmunidad ok, llega un virus a mi cuerpo pero mi cuerpo es capaz de destruirlo y de sacarlo de mi cuerpo eso es inmunidad y yo pues quise iniciar esta línea de hitos importantes en el 86 por eso en el 2008 aparece el concepto de ingeniería del caos en Netflix en el 2018 sale el primer libro de ingeniería del caos y uno de sus autores fue Aaron Aaron es alguien que ha trabajado mucho en temas de ingeniería del caos y que en este momento trabaja en Berica una compañía especializada en ingeniería del caos especializado o enfocado en temas de seguridad y en temas de seguridad ¿qué quiere decir? de nuevo que los ataques sean hacia los temas de seguridad de mis sistemas o de mis aplicaciones ya en el 2020 el año pasado apareció un segundo libro de ingeniería del caos que trae un capítulo completo dedicado a Securities and Engineers y un paper buenísimo de Kennedy Kennedy también es alguien que es un autor famoso en términos de o en temas de seguridad enfocada perdón de ingeniería del caos enfocada en términos de seguridad básicamente aquí una frase que quise poner y es que con ingeniería del caos enfocada en seguridad nosotros podemos introducir falsos positivos en producción para revisar los procedimientos y los protocolos que tenemos para mitigar un incidente de seguridad y aquí un meme que tal vez se habría etiquetado muy bien cuando lo mencionaba hace poco y es que muchos dicen eso ya son las pruebas de penetración no no en términos de que garantizamos resiliencia importante igual acá y dejarlo claro que la los temas de o sea las pruebas no buscamos con ingeniería del caos eliminar o remover las pruebas de penetración que son muy comunes en términos de seguridad y de garantizar de seguridad en las aplicaciones no son un complemento y son un complemento a todo esto que nos han enseñado las pruebas de penetración las pruebas de penetración nos han enseñado cómo identificar las vulnerabilidades en nuestro sistema cómo identificar que si yo borro un firewall o borro una regla de firewall no le va a pasar algo a mi aplicación eso lo logro con con pruebas de penetración pero la ingeniería del caos es un complemento a esto es una evolución es un es un más allá en términos de resiliencia de garantizar eso ya ahora sí en términos de contarles sobre herramientas que tenemos disponibles en el mercado hay muchas herramientas disponibles para ya ingeniería del caos tenemos a Gremi tenemos a Litmus que funciona muy bien en Kubernetes tenemos el Keyless Toolkit que viene muy muy articulado con el método científico entonces es una herramienta que me deja diseñar el experimento lanzar la hipótesis documentar muy bien el post-mortem todo eso que que hace parte de la ingeniería del caos pero para ingeniería del caos en seguridad no tenemos tantas herramientas entonces les comparto una la que particularmente conozco y se llama Chaos Slinger o Chaos Sling que me permite lanzar ataques a proveedores de cloud que sean serverless perdón la aplicación es serverless esta diapositiva tiene una reseña de las características de la aplicación o de la herramienta para hacer ingeniería del caos enfocada en seguridad es una aplicación serverless está escrita en Python es 100% pues nativa nube funciona con configuración como código no solo infraestructura como código en términos de Terraform sino también configuración como código y pues básicamente aquí lo pinté está disponible por ahí en GitHub está el código fuente la aplicación ya está deprecada o sea más que deprecada hace mucho tiempo no se evoluciona nosotros dentro de la comunidad de ingeniería del caos estamos evolucionándola para que nos funcione en varios proveedores de cloud entonces ahora en este momento funciona solo sobre AWS estamos buscando mejorarla o llevarla aún más allá para que funcione sobre Google sobre la nube de Google ¿qué experimentos podemos hacer con este tipo de herramientas o con esta herramienta particularmente? introducir latencia sobre los controles de seguridad entonces tenemos la capacidad de que si tenemos que ir a consultar algo en otro componente generar o proveer un tiempo que nos simule una latencia en esa comunicación borrar una carpeta que tiene algún script que es importante para producción eso también permite hacerlo este tipo de herramientas exponer o no exponer cierta data entonces si hay algo que estemos cifrando o que estemos protegiendo a través de un componente descifrado este tipo de herramientas son capaces de borrarlos deshabilitar el loggeo de algún componente eso también está allí y eso en términos de seguridad sería tremendamente grave y deberíamos tener de forma resiliente una estrategia para determinar qué pasó si el log no está disponible por ejemplo cifrar o descifrar un boker y deshabilitar el segundo factor de autenticación acá un ejemplo de un experimento que podemos lanzar acá y este es un ejercicio puramente mental ya con esto quiero cerrar y es pensemos qué pasaría si la persona que tiene la cuenta de root de nuestra consola o de nuestro proveedor de cloud se va de la compañía y la cuenta de root estaba pegada al correo electrónico de esa persona y su correo electrónico se deshabilita a nivel de la organización yo quisiera que pensaran en sus organizaciones si tienen una arquitectura montada en cloud qué pasa si el dueño de la cuenta de root se va y desaparece y desaparece su cuenta de correo electrónico a dónde va a llegar la notificación de qué cómo vamos a ingresar una vez el usuario de la persona que abandonó la organización ya no está disponible entonces el resultado en el ejercicio que nosotros hicimos en algún momento fue grave grave porque estábamos conectados en su momento a un directorio activo y básicamente si el dueño de la cuenta de root se va se va con el el acceso a y hay que básicamente comunicarnos con el proveedor de cloud para resetear allí las cosas pero quisiera dejarles ese ejercicio mental para que pues piensen qué pasaría en sus organizaciones y ya ahora sí yo me despido mucho pero bueno ahora sí ya estoy por terminar una frase con la que quiero cerrar la presentación es que la confianza es creada a través de la transparencia no de la tecnología y creo que de esos incidentes de seguridad nos hemos encontrado muchos en la historia y es que el humano tiene mucho que ver en las vulnerabilidades pero el humano así como es la causa de los incidentes de seguridad también es la solución entonces no se trata solo de tecnología se trata de otros factores entre ellos la transparencia y entre ellos la humanidad entonces compartirles esa frase para cerrar las referencias con las que construí esta presentación y pues ya nada muchísimas gracias a todos por habernos acompañado gracias por estar acá de nuevo mi nombre de usuario por si quieren consultar algo del trabajo que hacemos y una invitación pues especial a esto que estamos intentando hacer de construir una herramienta que nos deje lanzar ataques pero sobre Google que no la tenemos disponible muchísimas gracias